Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura de redes de dispositivos que se dicta en sexto ciclo de la Carrera de Tecnologías de la Información, en modalidad abierta y a distancia, como componente de unidad básica con una valoración de dos créditos y una duración de 96 horas. Esta asignatura constituye un aporte fundamental a la consolidación de su perfil profesional. Por lo tanto, es crucial que su estudio sea desarrollado con responsabilidad y dedicación, ya que contribuirá al aprendizaje de las bases conceptuales de las tecnologías de la información, que son importantes aplicar para responder a las exigencias del mundo actual. Hoy en día, el ingeniero en tecnologías de la información tiene diferentes roles. Uno de ellos es tener la capacidad de diseñar e implementar redes de computadoras. En este contexto, la presente asignatura proporciona los conocimientos necesarios para desenvolverse de forma eficiente dentro de este ámbito de la profesión. Los conocimientos que se abordan en la asignatura de redes de dispositivos corresponden al estudio de las redes de computadoras, a través del modelo OSI. Es importante mencionar que este modelo propone el análisis de redes por medio de capas, siendo la capa de red y transporte la que se analizará a lo largo del ciclo. Estudiaremos un total de 12 unidades durante el primer y segundo bimestre. En el primer bimestre, en la unidad 1, se profundizará sobre las generalidades de la capa de red. En la unidad 2, se abordará el direccionamiento de la capa de red. En la unidad 3, se estudiarán las subredes. En la unidad 4, se revisarán las generalidades de los protocolos de enrutamiento. En la unidad 5, se estudiarán los algoritmos de enrutamiento. En la unidad 6, se abordarán los protocolos de enrutamiento dinámico RIP. Mientras que, en la unidad 7, se estudiarán los protocolos de enrutamiento dinámico OSPF. Llegando al segundo bimestre, estudiaremos, en la unidad 8, los servicios de la capa de transporte. En la unidad 9, el transporte sin conexión basado en UDP. En la unidad 10, los principios para un servicio de transferencias de datos fiable. En la unidad 11, el transporte orientado a la conexión, es decir, TCP. Y finalmente, en la unidad 12, el control de congestión. Con certeza, esta asignatura le ayudará a dominar los conocimientos y habilidades principales referentes a redes de dispositivos. Específicamente, sobre capas de red y transporte del modelo OSI. Al tratarse de una asignatura teórica y práctica, es importante que organice correctamente sus estudios y predisponga su mejor esfuerzo en el desarrollo de los contenidos planificados. Para lograr todos los objetivos propuestos, recuerde que los estudios de su aprendizaje residen en su actitud, esfuerzo y dedicación. Éxitos en su proceso de aprendizaje.